Es muy importante, el Coordinador Nacional Antisecuestros de la Procuraduría General, más bien perteneciente a la Secretaría de Gobernación, ese es el cargo, Renato Sález Heredia, dio a conocer en una entrevista a una televisora nacional que en Guanajuato opera una de las bandas más peligrosas de secuestradores. Al respecto, las autoridades estatales y después de este anuncio, que se dio a conocer en un noticiero matutino, han dicho que no tienen más información al respecto. Es muy preocupante que no haya una coordinación adecuada, tanto se habla de coordinación, y bueno, pues dicen que no sabe nada de lo que ya se informó oficialmente a nivel federal. De acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de este 2015, seis personas han sido víctimas de secuestro en Guanajuato. Esta cifra nos ubica en el lugar 17 a nivel nacional en cuanto a secuestros denunciados. Le estoy hablando de 2015 nada más. Renato Sales Heredia señaló que muchos secuestradores fueron miembros de grupos de narcotraficantes ya desmantelados, que se han dispersado y se dedican a este delito ahora, tanto como a la extorsión o al robo de ductos en petróleos mexicanos, otro delito que ha escalado notablemente en Guanajuato, como le dimos a conocer en un reportaje a principios de la semana. El funcionario federal añadió que una de las particularidades de esta banda que opera en la entidad es la forma en que se comunica, sin embargo no dio detalles. De acuerdo con el coordinador antes, antisecuestro, una de las características de la banda, una de las bandas de mayor peligrosidad, es que tienen a sus víctimas en cautiverio hasta dos y tres meses. No obstante, este informe, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, aseguró que no cuenta con información sobre una banda de secuestradores que opera en el Estado y que sea de alta peligrosidad. Igualmente esta mañana el procurador de Justicia de Guanajuato, interrogado sobre el tema, Carlos Samarripa Aguirre, dijo lo mismo, coincidió con su homólogo en el gabinete estatal y puntualizó que el mismo Sales Heredia entregó al Estado de Guanajuato un reconocimiento por tener una de las unidades antisecuestros que han resuelto el 100% de los casos. ¿A quién? ¿A quién atendemos? ¿Existe o no existe esta banda? Por lo pronto esto es lo que dijo hoy Carlos Samarripa. Acaba de celebrarse la reunión de todos los WECs, es decir, de las unidades especializadas contra el secuestro en Chiapas y precisamente ahí fue donde recibimos un reconocimiento por parte de don Renato Sales como de las únicas unidades que a nivel país ha esclarecido el 100% de los casos que le han sido denunciados. Y este reconocimiento fue precisamente por parte de don Renato Sales. ¿Pero no existe esta banda entonces de qué hablaba? Bien, él habla de una banda, entiendo que estos casos son los que tiene, los que ha estado atendiendo de manera exclusiva a la Federación.